Hoy no estás de acuerdo en que yo, oh, seré el dueño de tu corazón, tremendo biberón. No le hagas costo a lo que te digan, no, que conmigo tú te vas. Me tienes que llamar y no encuentro la razón, se me tienes que acostumbrar. No le hagas costo a lo que te digan, no, no, si llevas mucho de la gente, yo no soy ningún delincuente, él sabe que no. El viejo tuyo me tiene guillado, todos los pasos me los tiene vigilado. Tú lo ves siempre con un meneo y después montándote veneno. Yo no quiero que te quille conmigo, mami, yo sé que él es tu pai. Lo que pasa es que me tiene en su sobra y yo tengo que montarte la rai. No le hagas costo a lo que te digan, no, que conmigo tú te vas. Me tienes que llamar y no encuentro la razón, se me va a tener que acostumbrar. No le hagas costo a lo que te digan, no, 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 no. Se lleva mucho de la gente, yo no soy ningún delincuente. No le hagas costo a lo que te digan. Gracias.